Los Invencibles de América Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. A través de sus páginas, el lector se encontrará con un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer todas estas aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, hispanoamérica. Se ha desatado la ayusomanía. Las redes sociales se han visto inundadas por imágenes de Isabel Díaz Ayuso, convertida en la nueva Agustina de Aragón, dispuesta a defender Madrid frente a los ataques de la izquierda. Transfigurada en una estampa de Santa Isabel a la que encomendarse para que te proteja de comunistas y podemitas. Como una chulapa madrileña, capaz de deshacerse de un partido como Ciudadanos que amenazaba a su gobierno o de sacar de la Moncloa a Pablo Iglesias. Guiñando un ojo a sus seguidores, y quizás pronto la veremos en camisetas en las que aparezca su cara, gorras con su eslogan o pulseras con el hashtag Yo con Ayuso. También corre por las redes la foto de Ayuso, presidenta, que se hizo viral cuando formó gobierno en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha movilizado a 6.000 voluntarios para su campaña en una sola noche. Ayer habilitó un teléfono para sumar simpatizantes a su caravana y esta mañana tenía ya 6.000 inscritos. Anoche, solo dos horas después de activarlo, llegaban ya casi a 4.000. Son muchos los jóvenes que están respondiendo a su llamamiento Únete al equipo. El hashtag Yo con Ayuso ya se ha viralizado en las redes y aparece en cada vez más mensajes. Ayer, nuestro compañero Carlos Cuesta dio un paseo con Isabel Díaz Ayuso por las calles de Madrid y pudo comprobar las constantes muestras de apoyo y afecto recibidas por la presidenta. Hombres, mujeres, camareros, taxistas y transeúntes de todo tipo la jaleaban a su paso. Y sobre todo jóvenes, muchos jóvenes. Una cafetería se convirtió en un auténtico baño de masas en la que un nutrido grupo de estudiantes la felicitaban y aplaudían. Ella estuvo conversando con ellos y les dijo ya sabéis, a pelear por España. Desde el miércoles hasta aquí está todo el mundo. He venido arriba con ganas de ir a elecciones y de defendernos un poco. Así que lo vamos a hacer. Y luego, pues nada, seguí construyendo Madrid, que es de todos. Juliza, ¿no qué? Sí, me atacan mucho, pero bueno. Eso no es periodismo, eso es activismo. Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, menuda locura. Se ha disparado la ayusomanía. Cierto, cierto, así es. Pero las cosas son un poquito más complicadas. Para empezar, tú la has llamado la Agustina de Aragón. Yo ya la llamaría la Leona de Castilla, porque tiene un auténtico corazón de león. Vamos a ver, miren ustedes. Sin embargo, hay otra cara de la moneda que además es desgraciadamente la realidad. Lo que la gente tiene que saber y tiene que tener muy claro es que Isabel Díaz Ayuso está sola, completamente sola. Tiene dos enemigos mortales, los socialcomunistas de un lado y Casado y la cúpula de Génova de otro. Y solo tiene dos ayudas. El tejido productivo de Madrid, al que ha salvado del desastre absoluto, y la gente de bien de la capital, vamos, de la capital y de la provincia, que la jalea por la calle. Pero ojo, Isabel tomó la decisión de disolver y convocar en contra de las órdenes que tenía de Casado. Soy testigo excepcional de esto último y lo conté con detalle el pasado sábado en El Mundo al Rojo. Y lo resumo brevemente porque creo que es importante que aquellos que no lo pudieron escuchar lo escuchen ahora. Miren ustedes. En el mes de mayo del año pasado, Juan Carlos Bermejo, que es un colaborador habitual de este programa y es una persona importante de Ciudadanos, me advirtió que el señor Aguado y el señor Garrido, que son una pareja de traidores los dos, tanto monta, monta, tanto, cada uno de ellos, estaban en conversaciones con Fray Gabilondo y con la Moncloa para presentar una moción de censura, para lo cual no necesitaban más que tres votos, el suyo, el de Garrido y otro más. No necesitaban los 26 que tienen. Bien, yo el tema me pareció tan absolutamente grave que lo hablé con un amigo que tenía contacto, que es amigo o por lo menos conocido, suficientemente conocido, que es uno de los grandes empresarios del siglo XX de España. Luis del Rivero, expresidente de Sacir Bayer Bosso, a la altura de Claudio Boada, de Rafa del Pino, de Entrecanales, etc. Bien, esta persona llamó, Luis del Rivero, llamó a Casado. Y Casado, ¿saben ustedes lo que le contestó? Y dice, mira, Luis, estás totalmente equivocado. Arrimadas es una persona que me es totalmente leal y no me va a engañar ni me va a pegar ninguna apuñalada por la espalda. Vaya ojo de águila. Bueno, don Roberto, eso ya es agua pasada que no mueve molino. Hacía mucho tiempo que se oían tambores de una moción de censura. Usted lo había advertido en este mismo programa. Se estaban viendo constantes desencuentros de Ignacio Aguado. Pero había sospechas y efectivamente al final nos han dado la razón. Había toda una conspiración en la que Ciudadanos traicionaba a sus aliados del Partido Popular para echarse en brazos del Partido Socialista. Bueno, y afortunadamente la agilidad política de Isabel Díaz Ayuso desbarató esa operación de traición convocando elecciones anticipadas. Y es en ese punto en el que nos encontramos y ahí es donde quiero su opinión. Hoy hemos conocido una encuesta publicada por Telecinco en la que se otorga un enorme crecimiento a Isabel Díaz Ayuso. Ella duplica sus escaños y alcanza la mayoría absoluta con Vox. ¿Qué opinión le merece? Pues vamos a ver. Hombre, es una primera encuesta. Es una encuesta que está hecha a mil personas y vale lo que vale, pero da una idea de por dónde van los tiros. Pero la primera idea no es excesivamente triunfalista. Siendo cierto que ella duplica los escaños, no es menos cierto de que Vox pierde uno. Y que la suma de escaños del PP y de Vox, suponiendo que Ciudadanos saque cero, que si no saca cero va a complicar el esquema tremendamente, quiero decir que saque menos de un 5%, en cuyo caso le corresponderían cero escaños. Pero si saca un 5%, tendría siete escaños. Y eso ya la lía de una manera total y absoluta. Ahí ya puede pasar cualquier cosa. Pero suponiendo y dando por buena esta encuesta de Ana Rosa Quintana, estaríamos hablando en el caso más desfavorable de 71, que son mayoría, pero son mayoría, señoras y señores, frente a 69 de la izquierda. Lo cual es increíble con el daño que esta izquierda está haciendo al país y el hundimiento que está produciendo. Está claro, don Roberto, lo cual, esta polarización que existe, yo creo que usted coincidirá conmigo en que da la razón a ese eslogan de Isabel Díaz Ayuso de comunismo o libertad. Está claro que los madrileños en esta ocasión han de elegir entre dos modelos de sociedad claramente opuestos, ¿no? Efectivamente. Eso es clarísimo que me parece un eslogan totalmente feliz, por su parte, pero, y aquí es donde estoy, ella necesitaría todas las ayudas y no las tiene. ¿Han oído ustedes, señoras y señores, que Casado la felicitara? ¿Han oído al señor Feijóo que el señor Feijóo la haya felicitado? ¿Han oído a Juanma Moreno, el de Andalucía, que la haya felicitado? ¿Han oído ustedes al Mindundi de Murcia, que se salvó de su manifiesta incompetencia, no porque hiciera nada especial el PP, sino por el deseo de venganza de Isabel Franco y dos diputados más a los que Arrimadas había desenestrado? Es decir, que el problema es que está sola, necesita y tiene dos problemas muy graves. El tema de la pandemia, que le van a tratar, si viene una segunda pandemia, le van a tratar de echar todas las culpas, luego cometieron un error que gracias a Dios acaban de subsanar, que es que el señor Escudero, que es el responsable de sanidad de la Comunidad de Madrid, no sé en qué narices estaría pensando, y dijo que no iban a cumplir las órdenes del Gobierno de confinar Madrid. Pero, hombre, hombre de Dios, ¿cómo que no vas a cumplir las órdenes del Gobierno de confinar la ciudad, de perimetrar la ciudad? Pero tú, ¿quién te ha creído que eres? Y eso no lo han hecho... Bueno, bueno, don Roberto Centeno, me da la impresión de que tan sola no está, ¿eh? Ella necesita... está sola. No, 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 tan sola no está. Me da la impresión de que además son los madrileños que están a su lado y lo demostrarán en las elecciones del 4 de mayo. Los madrileños, sí, pero ella tiene dos desafíos, la pandemia y la parte económica, porque no les van a dar un duro. Pues de momento, con su gestión, ya ha demostrado que es la comunidad que mejor ha administrado evitar los contagios de pandemia sin por ello paralizar la actividad económica. O sea que tan mal no lo estará haciendo. No, no, si no digo que lo esté haciendo mal, digo que lo van a utilizar contra ella. Don Roberto Centeno, muchas gracias por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pues ahí está. Está claro que tan sola no está, porque da la impresión de que a veces son más los madrileños que la apoyan. Don César, ¿cómo lo ve usted? Pues hombre, que en apenas unas horas y además por la noche se cree ese grupo de apoyo por WhatsApp y que en solo una noche ya tenga prácticamente 7.000 personas que se hayan inscrito, pues hombre, yo creo que no está sola, ¿no? Pero el señor Roberto Centeno, al cual yo le profeso admiración y respeto, pero no siempre coincido con él, ha dicho algunas cosas que me parecen cuando menos, en fin, matizables o comentables. En primer lugar, que yo haya leído, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, jamás ha dicho que no van a acatar la orden del gobierno de no cerrar perimentalmente Madrid en el puente de San José y en la Semana Santa como ha decretado el gobierno. Lo que ha dicho es que la Comunidad de Madrid lo va a acatar, lo va a cumplir, pero lo va a recurrir ante la justicia. Eso es la realidad de las cosas, eso es la objetividad de las cosas. La Comunidad de Madrid, en cuanto a gestión, creo que está acreditado que sus criterios de medidas quirúrgicas, de no actuar a garrote vil, cerrar todo, mandar a todo el mundo a su casa, porque a lo mejor así solamente se contagia el virus en su casa, pero también deja de trabajar y, por tanto, deja de ganar dinero, pues esa estrategia que le gusta tanto a Sánchez y a Podemos, de generar dependientes de las ayudas públicas, que luego nunca llegan, por cierto, pues es una. El modelo de la Comunidad de Madrid es que la gente pueda seguir trabajando con la protección sanitaria máxima, pero hay que mantener la economía para que la gente pueda mantener su empleo y no tenga que vivir de renta. Así en cuanto a que el señor Casado no apoya a la señora Ayuso, o que no hay buena relación entre el señor Casado y la señora Ayuso, yo, ahora, con todo esto que ha pasado, mucha gente se está dando cuenta de la valía que tiene Isabel Díaz Ayuso, mucha gente está descubriendo a la persona que está detrás del personaje, por así decir. Pero la pregunta es, ¿quién fue el primero que vio la valía de Isabel Díaz Ayuso para designar la candidata? Es que fue Pablo Casado. Es que fue Pablo Casado el que designó a Ayuso y a Almeida, candidato uno al Ayuntamiento y la otra a la Comunidad de Madrid. Por tanto, creo yo que Casado tendrá el mérito de, por lo menos, saber detectar personas con talento y personas que son buenas gestoras, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ese mérito, como es Casado, no se le reconoce. Ayuso ahora está demostrando su valía política y nadie se acuerda que fue Pablo Casado el que le designó y le dio la oportunidad. Y luego los madrileños lo refrendaron en las urnas. Eso no se acuerda. Y si Ayuso hubiera salido rana, que diría Esperanza Aguirre, entonces la culpa sería de Casado, claro. Con lo cual, volvemos a lo de siempre. Casado, haga lo que haga, la cosa es criticarla. Criticarle, evidentemente. En ese relato que haces de las elecciones hay que recordar que Ayuso no ganó las elecciones, que la ganó el Partido Socialista y que si Ayuso llegó a la Puerta del Sol fue gracias a Ciudadanos. Dicho lo cual, sobre Isabel de Ayuso, apodada Leona de Castilla por nuestro compañero Roberto Centeno, y el vídeo con Carlos Cuesta, que es un documento buenísimo, entretenido y que está muy bien, hay que recordar que eso no era la cañada real, ¿eh? Quiero decir que se fueron al barrio de Salamanca, ¿no? A ver si Ayuso se va a la cañada real, por ejemplo, y la poden tanto, ¿no? No sé, habría que verlo. Habría que verlo, sí. Yo me gustaría un interesante experimento. Después de todo el invierno sin luz, creo que están un poco más enfadados. Hombre, chupar luz para cultivar marihuana es lo que tiene. La culpa es de Ayuso, ¿verdad? Que haya cultivos ilegales de marihuana que consumen mucha luz. Todo jultiva marihuana. Claro, claro, ¿no es verdad? Eso es necesario. Lo dijo Naturski, no lo digo yo, la compañía suministrada. Y por cierto, has dicho tú una cosa que es cierto. En escaños, el Partido Socialista de las elecciones de 2019 tuvo 37 escaños. Bien, pero es que la suma de bloques ideológicos en la Comunidad de Madrid, como tú muy bien has reconocido antes en otra de tus intervenciones, la Comunidad de Madrid es mayoritariamente de centro-derecha. La suma de votos del centro-derecha en las pasadas elecciones fue exactamente 1.624.856 votos. La suma de votos de la izquierda fue 1.530.620 votos. Por tanto, mayoritariamente por bloques ideológicos, aunque la lista más votada no fuese la de Isabel Díaz Ayuso, mayoritariamente por bloques, que es ahora como se reparte el voto entre varias formaciones políticas de ideología similar, Madrid es mayoritariamente de centro-derecha. Os pediré que no debatamos sobre eso, porque siempre hablando de estas elecciones o de otras, con el que un gobierno socialista o el PP siempre ha sido lo mismo. ¿Quién ha ganado las elecciones? ¿Pero quién ha formado gobierno? Bueno, nuestro juego democrático es así. Sabemos la cantidad de votos, la cantidad de escaños, la cantidad de apoyo, y luego el gobierno se monta. En ese sentido, quería ir. Una de las encuestas que hemos visto en el programa, que era muy interesante, igual que todas, igual que la de las tres, todas son compañías expertas en encuestas, son encuestas fiables a priori, pero una de las encuestas publicadas del español, si se da lo que dice, es que PP y Vos suman 68, se quedan a uno de la mayoría absoluta, y Ciudadanos obtiene representación. Si eso es así, si Ciudadanos salva los muebles, y Ayuso necesita la extrema derecha, y aparte a Ciudadanos, quien ha ganado las elecciones no es Ayuso, y tendrá un problema. Bueno, pero vamos a ver, eso puede pasar. Gana las elecciones el partido más votado, y gobierna el que consigue formar gobierno. Eso es así, en estas elecciones, y cohesen con el cohesen del partido. Pero Luis. A mí hay algo en particular, en lo que discrepo de César, que ya lo ha nombrado aquí, que fue Casado quien nombró a Ayuso. Primero, me parece quitarle relevancia a lo que ha hecho Ayuso, sin duda. No, no pretendía quitarle relevancia, pretendía decir el origen. Está bien, fue así, pero una vez, ejerciendo la presidencia, ella ha adquirido un carácter bastante propio. Y ahí es donde quería llegar, la Ayuso manía. ¿Qué le parece la Ayuso manía que se ha desatado? Es que la Ayuso manía, por sí sola, el problema es, primero, cuánto dura y que le llegue a la campaña. Ah, claro, ahí está. Porque lo primero que uno planifica cuando va a hacer una campaña, no es el mensaje, no es el eslogan, es el día de. O sea, el día de las elecciones es lo primero. Entonces, tú de ahí, hacia atrás, empiezas a ver todas las acciones que vas a tener. Porque el día de, te faltan, ¿cómo le llaman acá a los delegados de mesa? Interventores. Te faltan los interventores, te faltan los apoderados, entonces tienes que saber dónde los vas a tener, cuántos van a estar en la cañada real, que no sé si Díaz Ayuso ha ido, pero sé que Monasterio pasó allá el invierno, estuvo bastante tiempo. Señor Pedro, cuando lleguemos al día de, haremos lo que usted dice, mirad para atrás, pero como ahora estamos antes de que ocurra, tratamos de mirar hacia adelante. Y usted, como experto politólogo, seguro que nos puede arrojar luz al respecto. Es que eso es lo que estoy tratando de definir, es que la yusomanía por sí sola no basta. O sea, puede, mira, no lo quería hacer, porque entonces le estoy dando municiones a Ferrera, pero tú veías las concentraciones de Biden y los mítines de Biden y eran cuatro ancianos como él con distancia social y mascarilla y las concentraciones de Trump y yo con las dudas que tenga, el resultado final de las elecciones fue... El tema es que las elecciones se ganan en el relato y en el día de. No basta solo con la yusomanía y hashtag, porque para eso... Todavía no estamos en el día de, estamos en el relato, por eso le pregunto. El relato está muy bueno, la yusomanía es fenomenal, sin duda que en algún momento irá a visitar la Cañada Real, no sé si Pablo Iglesias lo hará y en qué forma lo hará, pero, o sea, yo lo que trato de transmitir el mensaje es cero triunfalismo, cero triunfalismo porque las campañas se hacen para cambiar tendencias y las campañas se ganan el día de las elecciones, no antes. Yo me estoy acordando de cuando el año 93, año 96, mejor dicho, había un cambio de ciclo político en España y tú ibas por la calle y detectabas que gente que no era el típico señor burgués de derechas con sombrero de copa y puro, sino el que levantaba la presión a las 6 de la mañana, el taxista, el que iba a currar en el metro y esa gente de clase media trabajadora empezó a virar hacia el Partido Popular y José María Aznar estaba despertando muchísima esperanza de cambio en cuanto a las políticas y muchísima gente se había dado cuenta de que en la política socialista había otra alternativa en la política económica al socialismo, como después se vio con la creación de 5 millones de puestos de trabajo gracias a la gestión que hizo el Partido Popular de José María Aznar. Hoy, los vídeos que vemos, ese vídeo de Carlos Cuesta con Isabel Díaz Ayuso, ella pasando por la calle, se ve gente, estudiantes, gente joven, que le muestran su apoyo. Cuando va con otras televisiones, hace poco, en Telecinco, en el programa de María Teresa Campos, cuando estuvo visitando algunos barrios comerciantes, gente que pasaba por la calle, gente de a pie, le mostraba su apoyo y entusiásticamente a la presidenta. Por tanto, yo lo que creo es que hay mucha gente que es clase media, que se siente huérfana o que se siente damnificada o que siente en peligro que ese estatus de clase media, ese trabajo de muchísimos años de la gente de la clase media por levantar un pequeño negocio, se está viniendo abajo porque tenemos en el gobierno de España a una colección de sanchistas y de chavistas que lo que pretenden es aplicar su ideología esquizoide en lugar de solucionar problemas y esa gente, esa clase media quiere soluciones, quiere gestión, quiere medidas concretas para solucionar el problema y la gestión que está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid tanto en la económica como en la sanitaria se está viendo que esa gestión da respuesta a toda esa clase media que siente que necesita respuestas a sus problemas. Pero te voy a complementar, César, porque de paso el que insinuó el tema de Barrio Salamanca y que es una cosa de pijo no fui yo. El tema es que si tú lees a George Lakoff No mires al elefante que es un libro clásico de consultoría política te dicen es que en el caso de las encuestas para cuando hay esa tendencia hacia la derecha hacia los conservadores incluso termina siendo el voto aún mayor hacia la derecha que lo que dicen las encuestas porque hay un voto oculto porque hay unas condiciones creadas por los medios de comunicación entonces cuando le pregunta al tipo mire usted por quien va a votar no sabe, no contesta o voy a votar por la izquierda porque le da pena porque siente que puede ser excluido o señalado entonces lo que estoy diciendo es reforzar lo que tú dices es que ser trabajador no te excluye de ser conservador. Yo creo que Pedro sí que ha apuntado a alguna cuestión bien tirada creo que la derecha si se cree si cree que va que ya tiene ganadas las elecciones se equivoca la izquierda sabe que tiene que dar la batalla y está dando el resto y por tanto va a presentar batalla insisto en que Madrid mayoritariamente conservadora está muy movilizada muy fragmentada y que Ayuso y la Ayuso Manía existe y eso es innegable eso hay que decirlo hay gente que cree que es una heroína pero también es verdad que Ayuso moviliza al votante de izquierdas y el votante de izquierdas también puede ir a votar en masa y no siempre hay que creer que quien más grita o quien más escenifica su apoyo tiene que ser mayoritario quiero decir porque a lo mejor los partidarios de Gabilondo son más moderados no hacen una significación enorme no utilizan las redes pero a lo mejor son mayoritarios pero tú fíjate querido José María en 2011 en las autonómicas de 2011 el Partido Socialista tuvo 786.000 votos y 36 escaños en las autonómicas de 2011 en Madrid en 2015 el Partido Socialista tuvo 804.000 votos en términos redondos y tuvo 37 escaños en 2019 el Partido Socialista de Madrid tuvo 880.000 votos y 37 escaños es decir que en los últimos 11 años el Partido Socialista se ha movido entre los 36 y los 37 escaños en número de escaños y en voto total apenas ha subido 100.000 votos quiero decir que el Partido Socialista ya desde mucho antes de que apareciese Podemos y desde mucho antes de que apareciera la señora Ayuso creo yo que tiene un problema de estancamiento por los votos totales que tiene no porque lo diga yo porque tiene en 2011 786.000 en 2019 880.000 apenas 100.000 votos de variación en 11 años eso no son poca gente entonces yo lo que creo es que el Partido Socialista evidentemente ha perdido su identidad de aquel Partido Socialista enlazando con el principio del programa de don Joaquín Leguina que tenía mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid hemos pasado a un Partido Socialista que está estancado y que no consigue ilusionar ni convencer ni llevar a mucha gente a votar y yo creo que el señor Gavirondo no es que sea la moderación es que políticamente hablando es la inanidad es alguien que duerme en fin a muchísima gente es alguien que nadie ve qué valor añadido tiene el señor Gavirondo qué propuestas tiene el señor Gavirondo cómo conecta el señor Gavirondo con los votantes y además es que eso es algo ya endémico del Partido Socialista en Madrid es que no se ha movido apenas de los 800.000 votos en 11 años entonces tiene un problema el Partido Socialista en Madrid no moviliza seguramente pero hombre perdona que haya madrileños que preferamos a un catedrático no, no, si yo no te digo eso a mí me parece que sea catedrático pero es que no transmite es que no transmite y nadie le percibe como una solución a los problemas algo está raciando el señor Gavirondo en un Madrid en el que mucha gente escenifica muchísimo y con palabras muy mal sonantes oye, desde hace 11 años le vamos escenificando claro, en Madrid muchísimo ¿de dónde sale Vox? ¿dónde se crea Vox? pero vamos a ver ¿qué tiene que ver Vox ahora? que en 2011 Vox no existía, José María y los votos que tiene son iguales que los de ahora y a Teodir que es lo mismo a Teodir estaba en la Asamblea de Madrid ¿verdad? su embrión está ahora con Vox también existía falange y si me vas a decir que porque existía falange la culpa es de eso yo quiero agregar yo quiero agregar algo que eso de comunismo libertad nos suena muy bien a mí me suena estupendo de verdad porque de paso yo lo viví pero no necesariamente es lo mejor para una campaña porque todos los votantes de Madrid no somos iguales o sea hay segmentos el tema es ¿cuántos de esos votantes entienden la diferencia entre comunismo y libertad? porque a muchas personas nos suena muy bien igual que creo que globalismo patria que lo han ido sacando por ahí tampoco es la campaña ¿en Venezuela no era socialismo o muerte? sí ya va pero César 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 patria socialismo o muerte era el eslogan de Chávez el problema es que yo qué demócrata eso de muerte el problema César el problema es que yo estuve en México y di conferencias en México y dije lo que iba a ser AMLO y todo lo demás y ¿sabes qué? me dijeron eso no nos va a pasar ¡pum! cada país y cada gentilicio es lo suficientemente arrogante y lo suficientemente miope para no ver que le puede pasar a cualquiera y creen que la situación pues usted con eso está dando la razón a ese eslogan como advertencia el problema de que es una elección entre dos modelos de sociedad y que lleven cuidado que en otras sociedades ha pasado que lleven cuidados que les vaya a pasar pero el tema es el eslogan ahora la narrativa de la campaña la acaba de hacer usted en 30 segundos tiene que transmitir la narrativa de la campaña tiene que transmitirle al elector el contraste de esas dos cosas si no lo logra en el puro eslogan no se obtiene el voto pero parece una buena definición de algo que haya que explicar pero como título no parece malo pone de manifiesto eso que los electores han de escoger si perdón quería salir a este respecto sobre el eslogan en el PSOE la primera reacción fue coger y decir vamos a hacer un eslogan que sea Madrid ultraderecha para combatir ese eslogan todo parece indicar que ahora cuando se está haciendo la campaña quien está preparando la campaña quieren desistir de eso quieren hacer una campaña mucho más centrada en la moderación porque entienden que este tipo de esloganes y de mensajes tan que animan tanto al final pueden ser perjudiciales para los resultados oye y el PSOE de Sánchez que pacta con golpistas eso es moderado que pacta con el brazo político de ETA en el Congreso y que pacta con los chavistas de Podemos eso es moderado interpretación de los propios votantes el caso es que bueno ya lo ven se ha disparado la ayusomanía la campaña está en marcha promete ser de lo más entretenida el eslogan de comunismo o libertad sin lugar a dudas como explica bien don Pedro Luis Pedrosa deberá ser explicado y razonado a través de todo un relato acerca de lo que supone pero si deja claramente en evidencia que en estos comicios los electores tienen que elegir entre dos modelos de sociedad el que representan una opción y el que representan otras opciones en fin el gran damnificado de todo este terremoto político que estamos viendo en España es quien lo provocó ciudadanos se está desangrando se están yendo personajes como Tony Cantó como Sergio Brabezo vamos a hablar con Sergio Brabezo para que nos confirme si es verdad que le obligaron a firmar una moción de censura en contra de su voluntad pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a hablar en todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con Biow el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud Si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días Biow respirar bien para vivir mejor La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Colacel Antiox Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad La madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llaman 900-7301-01 y sé una reina Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es, amigos El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Ciudadanos es el gran damnificado por el terremoto político que él mismo ha provocado Pactar en secreto con los socialistas para desbancar del poder al PP en los gobiernos que comparten le ha traído unas nefastas consecuencias Por un lado la moción de censura en Murcia que hoy ha empezado a debatirse nace fracasada no saldrá adelante ni siquiera tras haber intentado el apoyo de unos diputados expulsados de Vox y en Madrid la agilidad política de Isabel Díaz Ayuso le ha impedido consumar una tradición que los constantes desafíos de Ignacio Aguado no hacían más que anunciar y la presidenta del partido Inés Arrimadas en vez de asumir su error y dimitir ha preferido salvar su puesto y su ejecutiva y eso ha provocado una cascada de deserciones Fran Herbías secretario de organización se ha ido al PP y otros desencantados se van también de Ciudadanos es el caso de Toni Cantó responsable del partido en la comunidad valenciana que no sólo abandona la formación sino que renuncia también a su acta de diputado en las cortes valencianas pero no es el único Marta Marván la afiliada más antigua del partido en Madrid también se ha ido y Sergio Brabezo portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid también lo deja lo hace con profunda tristeza y dice que no es él quien se va de Ciudadanos sino que ha sido Ciudadanos el que se ha ido Don Sergio Brabezo muy buenas noches Buenas noches Javier ¿qué tal? ¿cómo estás? encantado de estar con todos vosotros Cuéntenos ¿por qué abandona Ciudadanos? Pues Javier he abandonado Ciudadanos porque el partido que yo vi nacer en Cataluña pues ha abandonado todos sus principios esos principios que hicieron de nuestro partido Ciudadanos un partido pues de crecimiento en toda España que nació en Cataluña para frenar el independentismo el nacionalismo y el populismo ¿qué ha pasado? pues veo como en menos de 15 meses este partido que he colaborado desde hace más de 10 años pues ha perdido toda la centralidad todo el trabajo y todos los valores lo podemos ver en Cataluña por ejemplo donde pasamos de 36 diputados a simplemente tener 6 no solamente eso la CUP está por encima de Ciudadanos dejando al partido Naranja pues en el penúltimo puesto del Parlamento yo sinceramente a mí esto me alarma muchísimo no solamente eso después de las elecciones catalanas no se asumió ninguna responsabilidad y lo único que pudimos que pudimos ver por parte de la Ejecutiva Nacional es continuar trabajando como se estaba haciendo hasta entonces con una estrategia equivocada que nos llevó al fracaso en Cataluña no solamente eso sino que en menos de 6 días ya pues Ciudadanos ha perdido dos gobiernos el de Murcia y el de la Comunidad de Madrid cuando Ciudadanos lo primero que decía es que quería dar estabilidad y también abogaba por dar pues una seguridad a todos los españoles en este caso la seguridad parecía que era dar poner una moción de censura en Murcia cuando la propia presidenta Inés Arrimadas solamente unos días atrás se había comprometido a no llevar ninguna moción de censura porque ella lo catalogaba como una irresponsabilidad pues bueno obviamente después de ver todo esto y además viendo que Toni Cantó en una ejecutiva nacional pues fue básicamente no escuchado apartado básicamente expulsado entre comillas pues evidentemente me alarmó pero es que me alarmó todavía más cuando vi que Ignacio Aguado después de haber roto un gobierno en la Comunidad de Madrid ha sido promocionado evidentemente yo no puedo continuar en un partido que actúa de esta manera ¿le obligaron en su partido a firmar una moción de censura que no habían debatido previamente? Sí, así es don Javier el partido de Ciudadanos quiso presentar una moción de censura en la Comunidad de Madrid adicional a las que ya existían es decir existían unas unas mociones de censura como todos bien saben de Partido Socialista y de Más Madrid el día 10 de marzo cuando se rompió el gobierno de la Comunidad de Madrid desgraciadamente Ciudadanos pues lo que hizo en respuesta a eso era formar otra moción de censura esta vez impulsada por parte de Ciudadanos donde se pedía al señor Aguado que fuera el cambio de este gobierno de Díaz Ayuso y de Ciudadanos bueno aquí hay dos puntos que son fundamentales discutir primero se nos presionó para firmar algunos de los diputados se nos presionó en su momento para que firmáramos esa moción de censura que al final no se registró pero que sí firmamos no solamente eso sino que además pues fue una moción de censura que no fue debatida ni en la dirección del grupo parlamentario de la cual yo formaba parte y no solamente eso sino tampoco fue debatida entre los 26 diputados que formábamos Ciudadanos sinceramente ya no solamente las presiones que se nos hicieron algunos de los diputados por ejemplo en mi caso para que firmaran esa moción de censura sino que además es que no hubo ningún debate y ya pues el remate final sería que bueno pues Ciudadanos si hubiera prosperado esta moción de censura si finalmente hubiera tiempo dado tiempo a registrar la moción de censura lo que hubiera llevado es a Ignacio Guado a la presidencia de la comunidad de Madrid con el apoyo de Podemos de Más Madrid y de PSOE por lo tanto pues la verdad a mí lo que me ha parecido es más una estrategia para hacer al señor Aguado presidente de la comunidad de Madrid nada más ¿Cómo definiría usted la actitud de su jefe de filas Ignacio Aguado ante Isabel Díaz Ayuso? Pues mire yo estoy yo estoy muy dolido con el cambio de rumbo que ha hecho Ciudadanos como decía al principio esto no es un problema de cambio de estrategias solo no es un cambio de acciones no es un cambio de alianzas es una pérdida de valores esos valores fundamentales principales y originales de Ciudadanos que actualmente pues se han perdido se han dejado de lado y en en consecuencia pues el señor Aguado en estos últimos días de los que yo formaba parte de la formación naranja pues la realidad me encontré con una actitud que yo no podía compartir lo hemos podido ver todos yo no voy a reproducir los insultos que dio Ignacio Aguado a la presidenta Ayuso porque porque me parecen terribles creo que en política pues se puede ser duro creo que yo he exhibido eso en muchas ocasiones en en su plató en debates en plenos donde donde fuera consecuente hacerlo pero jamás bajo ningún concepto he insultado a nadie creo que la centralidad política no no conoce el insulto el insulto está fuera eso forma parte de una política típica de Pablo Iglesias y yo no he no he entrado en política o no entré en política para parecerme a Pablo Iglesias sino para frenar a Pablo Iglesias y dígame don Sergio Brabezo ¿qué futuro le ve usted a su ya expartido a Ciudadanos? pues el futuro de Ciudadanos la verdad que pues para mí lo tengo que lo tengo que decir hoy Ciudadanos ya no existe como tal existía un Ciudadanos hasta hace muy poquito que defendía unos valores y principios originales del equipo de Albert Rivera de ese partido que llegó a ganar las elecciones en Cataluña que agrupó al voto constitucionalista bueno ese partido Ciudadanos ya no existe ahora es otra cosa es otra cosa que tiene otros principios y valores los cuales yo desconozco y no entiendo y por lo tanto yo creo que se ha cambiado unos estatutos que además por ejemplo a mi antigua compañera Lorena Roldán la apartaron de la de la dirección y de la representación y la candidatura a las elecciones en la Generalitat y sin ningún tipo de explicación saltándose uno de los puntos fundamentales que era hacer primarias mire yo sinceramente creo que Ciudadanos como partido pues no existe y por lo tanto creo que que ahora hay que agrupar todo todo el voto en en la formación que bueno pues que representaba esos valores de libertad en este caso antes era formado por Ciudadanos y Partido Popular ahora es representado por Díaz Ayuso en como presidenta en la Comunidad de Madrid antes eran dos personas ahora es solo una yo por eso lo que le diría es que no me queda otra opción que hacer que votara a Isabel Díaz Ayuso para frenar lo que más me preocupa en la Comunidad de Madrid es que literalmente puede ser Íñigo de Rejón consejero de universidades e Isa Serra puede ser consejera de educación esto no es un bueno pues una hipérbole no es una exageración no es que esto puede pasar por lo tanto yo diría que hoy por hoy Ciudadanos ya no existe como partido con los principios fundamentales y ahora habrá que defender Madrid y sinceramente yo en mi caso pues siento que tengo que votar obligatoriamente especialmente después de todo lo que ha pasado a Isabel Díaz Ayuso para que se frene este gobierno del Sanchismo que lo único que puede hacer es arruinar a todos los madrileños y por ende a toda España Don Sergio Brabezo muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables pues Don Javier muchas gracias ya se ve que puede contar conmigo cuando quiera y encantado hasta luego gracias un saludo Don César si es que lo que ha dicho el señor Brabezo es más que preocupante porque que va a hacer Ciudadanos en caso de que supere el corte del 5% entre en la asamblea y tenga 7 diputados apoyar un gobierno de la izquierda apoyar un gobierno de Mónica García a lo mejor una persona que bueno que en fin que se dedica en fin que no sabe ni cobrar correctamente su sueldo en la asamblea y cobró 13.000 euros de más que si se debe baja que si no se debe baja y que se dedica a poner pistolitas y hacer el símbolo de la pistolita de la asamblea dando buena cuenta de su talante democrático o que van a poner como bien decía el señor Brabezo ahí se aserra de consejera de consejera de que de cajeros automáticos será para que los ponga con grafitis o de relaciones públicas de la Comunidad de Madrid con la Policía Nacional porque está condenada por atentado contra gente de Policía Nacional además mujer policía por cierto que todo hay que decirlo entonces es que la amenaza que tenemos en la Comunidad de Madrid de un gobierno radical de izquierdas y máxime siendo Pablo Iglesias el cabeza de lista de Podemos que pretendemos tener a Pablo Iglesias de presidente de la Comunidad de Madrid ¿para qué? para que vuelvan a subir impuestos para que recuperen el impuesto a la muerte también conocido como impuesto de sucesiones y donaciones para que toda la tributación que depende de la Comunidad de Madrid la suban exponencialmente y nos sangren a impuestos a todos los madrileños que en los últimos 18 años nos hemos ahorrado prácticamente 53.000 millones de euros por los impuestos autonómicos que el Partido Popular ha ido bajando desde hace más de una década y que ese dinero ha quedado en el bolsillo de quien lo gana con su trabajo es que yo aún no he conseguido encontrar un solo político de izquierda sobre todo que me demuestre que el dinero no es de la gente que lo gana con su trabajo aquí la izquierda tiene una máxima que es más que discutible que es la tierra para el que la trabaja como si el mero hecho de labrar la tierra te diera la propiedad de la misma pero resulta que la nómina no es para el que la trabaja eso no la nómina resulta que por cada 1.000 euros netos de nómina en realidad podrías estar ganando 2.000 euros en total si no fueras expoliado impuestos directos indirectos por el Estado ese es el modelo que quiere Pablo Iglesias imponer Caracas en Madrid y venga impuestos entonces en Ciudadanos es una gran incógnita votar a Ciudadanos de cara a estas elecciones porque no se sabe que va a hacer ya ha intentado pactar con la izquierda de Pedro Sánchez y por extensión de Pablo Iglesias y también de Bildu por cierto y también de los golpistas que esos son los socios naturales de Pedro Sánchez que no me lo invento yo no tengo yo la culpa entonces votar a Ciudadanos en estas elecciones a la Comunidad de Madrid ¿qué va a significar? en caso de que supere el corte y tenga esos siete escasados ¿un gobierno de la izquierda? oírte hablar de políticos y de dinero en Madrid con lo que ha pasado en la derecha de hace 15 años políticos del Partido Popular que ya no están ahí no me abuses la corrupción de hace 15 años como si fuera actual porque lo de la señora Sonia lo de la señora García es de ahora lo del Partido Popular es de políticos que ya no están en el Partido Popular que estirando el chicle de la corrupción como dijo el chicle de la corrupción lo han estirado mucho los políticos del Partido Popular que aquí han robado tela los seres te refieres los seres 680 millones en Andalucía hace 20 años los seres los han condenado ahora Isofotón la señora Rivera Isofotón las subvenciones de Isofotón el rescate de 53 millones de euros a la aeronía chavista que ha dado la SEPI eso es de ahora no es corrupción de hace 15 años eso es de la izquierda que gobierna ahora así que no me hables de corrupción desde 15 años cuando ahora está pasando cosas muy graves y cuando la izquierda tiene en el poder y tiene una generación de políticos actuales que siguiendo en el poder tiene casos que explicar muy claros como Pablo Iglesias vaya 25 años de corrupción y cuántos políticos corruptos ha habido aquí en Madrid y eso es innegable cuántos políticos tiene en el Partido Popular que estén imputados y estén en ejercicio cero así que tiro claro en la Asamblea de Madrid creo que dos va a empezar falso creo que dos no es verdad también dijiste la semana pasada que la convocatoria de elecciones que no procedía y que las mociones se tramitarían y mira lo que ha dicho la justicia esto dijiste la semana pasada está grabado los criterios que argumentaban algunos es un embrollo y puede producirse cualquiera de las dos y yo que te dije la justicia dirá que hay elecciones y finalmente hay elecciones ¿no? es el TSJM tampoco hay mucho más que decir si no falla a favor de la izquierda es que no es justicia yo sí quería decir que un partido como Ciudadanos entre una España y una Comunidad de Madrid cada vez más polarizado tiene razón de ser creo que un partido que pueda pactar con el Partido Popular a derecha o con el Partido Socialista a izquierda en diferentes regiones puede estar bien pero que lo diga su votante es lo que va a hacer creo que Ciudadanos se equivocó inicialmente en una cuestión que fue encoger y acceder al poder apoyándose en los votos de la extrema derecha muchos de sus votantes quedaron desnortados por ese por no poner ah pero en la extrema izquierda si se puede votar por no poner ese cordón sanitario a la extrema derecha y luego y luego con movimientos como el de Murcia también se han visto descolocados yo espero que Ciudadanos se recupere porque un partido de centro que impida que PSOE y PP se apoyen en la extrema izquierda y en la extrema derecha es necesario porque no se puede blanquear a partidos como vos ah ya podemos sí y a partidos de ETA sí eso sí se puede ya los golpistas también el PSOE puede pactar con golpistas pero el PP se lleva un malo si pacta con partidos es el pacto que tiene el gobierno señor Pedrosa yo antes de arrancar con el tema porque José María es muy específico delimitando las cosas cuando se trata de proteger a la izquierda y entonces dice los corruptos en Madrid pero es que es el mismo partido de Susana Díaz que la nombraste antes que votó en contra Pedro Sánchez pero que sigue ahí porque es la de los 700 millones lo que pasa es que los 700 millones no lo señalan así con el dedo no fue el PSOE fue este, este y aquel en Andalucía ah ¿qué pasa? que el PP se deja cachondear con el tema de esos escándalos de corrupción pero no sabe de hace 20 años de hace 20 años pero no sabe atacar pero no sabe atacar este tipo de cosas no sabe atacar este tipo de cosas y lo otro que te iba a decir es que estás muy indignado por lo que le pasó a tu compañera periodista que le llamaron pero no te vi mostrar la misma indignación cuando Más Pradera agarró y dijo que a la zafia esa de Macarena Olona que le diera cáncer porque eso sí lo hace bueno, está bien está bien pero para efecto yo ese tuit lo he criticado aquí lo he criticado siempre porque eso es indecente y no puede ser que bueno no se puede coger y tener esas actitudes ahora voy con el tema de Ciudadanos Alejandro Leroux Partido Radical no era de Centro se lo cargó la izquierda ¿verdad? Unión de Centro Democrático o sea los políticos españoles buscando el centro son como Indiana Jones buscando el arca perdida eso no existe en España porque España tiene una tradición de 100 años no sé cuánto más creo que desde finales del siglo XIX de que o eres de derecha o eres de izquierda y eso es muy bueno como también son buenos Maurice Dubergier teoría de los gobiernos parlamentarios como también son buenos los partidos pequeños que sirven para formar bisagra y todo lo demás pero Ciudadanos buscando el centro en vez de llegar lo que se fue fue por el abismo negro Ciudadanos ha cometido fueron malos hasta haciendo maldades o sea los tipos fueron clavaron la moción de censura allá en Murcia y luego se la rebotan entonces no mira en política vence el que convence y hay que hacer algo hay que hacer algo de hecho desde mi perspectiva el partido popular ha perdido en favor de Vox precisamente por estar buscando el centro por perder su identidad original y eso te lo dije Javier en febrero de 2019 cuando estuve acá por primera vez entonces los partidos de centro en España claro que después le clavan las etiquetas que no saben definir de ultraderecha de ultra izquierda que son cosas pero cuando es de ultraderecha de extrema derecha pero cuando es ultra izquierda cierta existente no entonces son unos niños de subos que vienen a a traer regalitos y a ponerlos debajo del arbolito el centro en España no existe si usted es algo séalo no sea compleje y aprenda a argumentar sobre lo que usted es en eso consiste la política yo quiero recordar que Albert Rivera hoy podría ser el vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez en un ejecutivo amplísimo y que hoy Albert Rivera no está precisamente porque a lo mejor buscando el centro pues acabó con la extrema derecha en algunos casos pero los errores se pueden solucionar Inés Arrimadas es decir lo que no puede ser en este país es que en apenas una semana pasemos de decir que Inés Arrimadas es una de las mejores políticas que lo es a coger y ahora presentarla como la culpable de todos los malos lo que ha tardado ella en hacer lo que ha hecho vamos a ver ella lo que ha hecho es coger es que ha traspasado una línea en un momento determinado antes de esa línea contaba con un nuevo predicamento en Murcia la suma de PSOE y Ciudadanos daba y ha habido problemas con la vacunación y hay problemas con la producción pero es traicionar los acuerdos alcanzados efectivamente vamos a ver cómo te vas a fiar antes se comentaba de un partido de centro que tiene vocación de bisagra si traiciona a los acuerdos que alcanza si traiciona a sus socios ese es el grave error que ha cometido en los acuerdos si albert Rivera hubiese pactado con Pedro Sánchez ese gobierno se hubiese disuelto ese gobierno se hubiese disuelto o a lo mejor estaríamos hoy en una pandemia con un gobierno amplísimo o a lo mejor hubiera sido un éxito pero efectivamente fue un error en su momento de albert Rivera no haber dotado de la gobernabilidad y haber evitado la radicalidad del Sánchez que tenemos ahora en fin señores pero ahora ya tenemos en cara unas elecciones en Madrid el 4 de mayo que veremos que es lo que va a ocurrir Don José María Garrido muchas gracias gracias por habernos acompañado gracias César Sinde por haber estado con nosotros gracias Luis Pedrosa por acompañarnos muchas gracias a todos por habernos acompañado espero que les haya gustado el programa no se vayan lejos sigan con nuestra programación que saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida declaración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.